PANCHITA En ella sale la canción, Mujer Virtuosa Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Más cariñosa, ¿quién la encontrará? Sobrepasa a las piedras preciosas Porque es la mujer que teme a Jehová Tiene un corazón para sus hijos Siempre ama a su esposo diariamente Ora por su hogar y por su iglesia Y vive con Dios eternamente Tiene un corazón para sus hijos Siempre ama a su esposo diariamente Ora por su hogar y por su iglesia Y vive con Dios eternamente Que Dios te bendiga, mujer valiente y esforzada Amada por Jehová Recibe mi canto en esta hora Y el aplauso grande allá de tu familia Muchas bendiciones La madre piensa en sus hijos La madre piensa en sus hijos noche y día Es el segundo amor después de Dios Yo ruego al Padre le dé larga vida Y que cuando muera llegue a su mansión Tiene un corazón para sus hijos Siempre ama a su esposo diariamente Ora por su hogar y por su iglesia Y vive con Dios eternamente Tiene un corazón para sus hijos Siempre ama a su esposo diariamente Ora por su hogar y por su iglesia Y vive con Dios eternamente Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Aquí en mi corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Hoy día de la madre Las estrellas Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves El burmullo y el viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Es tu amor tan grande Como el amor de Dios Como el amor de Dios Querida madre Que Dios derrame bendiciones en tu vida Hasta que sobre el amor de Dios Felicidades Felicidades Las estrellas del cielo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves El burmullo y el viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que es tu amor tan grande Como el amor de Dios Então, salió a mi voz Que con el amor de Dios Lo que quita Tal vez Que que entendeu Clarke La ch nominated Si va moet Que te déjune Como el amor de Dios Si va el amor de Dios CC por Antarctica Films Argentina